A toda la banda que se reportó a través del Facebook De más retro, se llama, dice, sí, no más Suena bonito, en chum, dos, tres Romántico, con cariño para ti ¡Amor! Yo te voy a decir, estoy muriendo por ti Que en mi soledad, no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo Todo lo que sigo deseando es salir Me hace sufrir, no te cuides con él No puedo creer, que tu vida será en mí Hay en tu mirada, huellas de dolor Vivas en mi vida, y yo en tu corazón Porque vivimos así Y siempre, precisamente, no puedo vivir sin ti Y tú, siempre por mí Viremos nuestro orgullo Y vivamos feliz Podría decir Estoy, estoy sufriendo por ti Y en mi soledad, no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me hace sufrir Cuando te sirve sufrir No puedo creer Que te olvidaste de mí Hay en tu mirada, hay en tu mirada Huellas de dolor Vives sin mi vida, y yo en tu corazón Porque, porque, vivimos así Y sé perfectamente, no puedo vivir sin ti Y tú, es por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Huellas de dolor Un número uno cinco Te lo sema retró Y aunque te cases de blanco Y en lo de fueres falsales Te prometí Te lleno a mirar Cuánto has herido Así me dejas, sabido que mañana iré a su notrón a la alta Lloraras, llorarás por tu capricho Y yo sé, tú sabés a quién querés No podrás tener tu ningún otro Ves, amigo, cuando sí, tu amor El Jaribeño Retro Oye, chiquita, y si te casas, viví que se te boda Te he prometido que no se lo dirá Cuando has herido, yo te supe nada Oye, no, 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 así me dejas Sabido que mañana iré a su notrón a la alta Lloraras, llorarás por tu capricho Y yo sé, tú sabés a quién querés Y no podrás tener su ningún otro Pues, amigo, cuando sí, tu amor Lloraras, llorarás por tu capricho Y yo sé, tú sabés a quién querés Y no podrás tener su ningún otro Pues, amigo, tú sí, el amor Y el amor, y el amor Goza, goza, goza Puro cariño Camillo MX Puro cariño Puro cariño Puro cariño